Mi nombre es Lola García y trabajo directora en el Hotel Servigroup Venus de la cadena Hotel Servigroup en Benidorm. Mi nombre es Mónica y trabajo para Hotel Servigroup como directora de Hotel Servigroup Rialto en Benidorm. Para mí el venir al curso ha sido una sensación muy gratificante, el volver de nuevo a la universidad, el tener esa ilusión todas las tardes de volver a encontrarme con mis compañeros, con los profesores, de adquirir conocimientos nuevos y luego al llegar al trabajo de ponerlos en práctica. Para mí ha sido un placer poder realizar este experto universitario, poder recibir clases magistrales de grandes profesionales del sector y sobre todo compartir con mis compañeros un año, somos todos gentes que nos dedicamos al turismo, tanto de hostelería como de hotelería y creo que todos hemos aprendido mucho de todos y eso es casi lo más gratificante del curso. Prácticamente todas, prácticamente todas las materias han sido aplicables, podría destacar cosas de cada una, porque por ejemplo del módulo de dirección estratégica pues hemos aprendido a valorar y a saber cuáles son las fortalezas, las debilidades de nuestra empresa, a saber en qué lugar estamos en el mercado, la competencia, en qué lugar se encuentra nuestra competencia, cómo nos encontramos nosotros frente a ella, del módulo, por ejemplo, de costes. Pues la verdad es que con unas simples plantillas, cómo podemos buscar unos objetivos, analizar unos ratios, valorarlos y tomar una serie de decisiones para poder solucionar pequeños problemas. Y además nos lo enseñaron, fue una de las clases que más me gustó porque nos enseñaron con una gran pasión. Yo aconsejo a todo el mundo a que realice este experto universitario, los que nos dedicamos de lleno a este sector sabemos que es un sector en el que hay que estar constantemente innovando, hay que renovarse y sobre todo hay que adaptarse a las nuevas situaciones y todo ello se consigue gracias a la formación. El cambio de actitud para mí, una de las cosas que he puesto súper en práctica ha sido con mi equipo de trabajo, con mis colaboradores, fue una de las clases del profesor Faus Olmo, en la que hay que hacer sentir, y sabrá nuestros colaboradores que son personas súper importantes, que son dieces en su percepción y así ellos nos lo están devolviendo. Y la verdad es que me ha venido muy bien y estoy consiguiendo grandes resultados. Lo que sí que me gustaría sería animar a los empresarios a que apoyaran, a que apoyaran la formación, tanto inversión económica como en tiempo y que no tuvieran el miedo este de formar a una persona y que luego se pueda ir incluso a la competencia, porque esto es un ir y venir y hoy se van unos de tu empresa pero mañana te llegarán otros. Creo que en la formación está el futuro y hay que apoyarla. Yo desde mi situación agradezco a Hotel Sv Group que me haya dado esta posibilidad, tanto económicamente como en el tiempo, para poder realizar este experto universitario y creo que al final ganamos todos. Por último quisiera agradecer a mi empresa, Hotel Sv Group, por haberme apoyado y haberme dado la oportunidad de hacer este máster en gestión de recursos de hostelería. Oscar, esperamos la segunda parte del experto.